Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. Es un hecho repudiable por arbitrario y violatorio de derechos fundamentales la represión que este lunes hizo la Policía Nacional contra una manifestación pacífica realizada frente al Congreso Nacional en la que incluso participaban diputados. La Policía Nacional ni ningún poder del Estado tiene facultad para reprimir a palos y bombazos una protesta pacífica de la ciudadanía. El derecho a la protesta pacífica, a expresar libremente el pensamiento, a exigir y manifestarse en las calles, son derechos irrenunciables de la ciudadanía en una sociedad democrática. Por demás, que la represión haya incluido a diputados agrava aún más este hecho, pues se atentó contra la inmunidad que protege a todo legislador de la República. Sólo un régimen de fuerza y autoritario reprime la libertad que tiene la gente de manifestarse pacíficamente en defensa de una causa que asuma justa y necesaria. Al rechazar este acto represivo, lo que hacemos es defender la vigencia de un principio constitucional propio de un Estado de derecho democrático y, por tanto, lo asumimos desvinculándonos de la facción política que iba a realizar la actividad en el Congreso. Como muchas veces he repetido en este espacio, en el PLD no hay una facción buena y otra facción mala, sino que las dos son igualmente corruptas e incapaces y son las responsables del estado de cosas que hoy padecemos en el país. A pesar de ello, lo sucedido ayer frente al Congreso pone de manifiesto la catadura represiva del gobierno de Danilo Medina y decimos esto porque lo sucedido no se hizo al margen del presidente de la República y su facción. La represión policial frente al Congreso pone de manifiesto una vez más hasta dónde puede llegar la facción de Danilo Medina en su propósito de imponer la reelección para mantenerse en el control del poder. Pero además pone en evidencia que el PLD es un partido agotado que no puede ofrecerle nada nuevo a esta sociedad, que mantenerlo en el poder es un retroceso y dará lugar al agravamiento de la ya difícil situación actual. El PLD, en medio de la lucha fratricida que libran sus dos facciones, cada vez debilita más la institucionalidad democrática, pisotea la Constitución y las leyes y desconoce el Estado Democrático de Derechos. La sociedad dominicana no se merece el espectáculo que están librando las dos facciones del PLD con la agravante de que para ello han tomado los poderes públicos, especialmente el Congreso. Si el PLD fuera un partido que respetara a la sociedad dominicana, resolviera sus contradicciones en sus órganos internos y no llevara su lucha fraccionaria a los poderes e instituciones del Estado. El acto represivo en el Congreso auspiciado por la facción de Danilo Medina contra la facción de Leonel Fernández, instrumentalizando para ello a la Policía Nacional, nos dice que ya en ese partido no hay retorno. La ciudadanía debe rechazar esta deriva autoritaria y represiva del gobierno de Danilo Medina. Pero más importante es que la ciudadanía se convenza que no es posible permitir la continuidad del PLD en el poder. La permanencia del PLD en la dirección del Estado va a agravar los problemas económicos, sociales, políticos, institucionales que hoy tenemos. Y por eso, la permanencia de ese partido en el poder solo puede lograrse mediante la represión, la corrupción y el clientelismo. Por esa razón, al tiempo de rechazar la represión policial de la protesta frente al Congreso, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para sacar al PLD del poder. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.